Que casi te resultaré en tu voz Porque me parece que estás despierto No me dejas en paz Y estoy pensando Que nada más me ha dado es paz Pero mi corazón Dice que no, dice que no ¡Oh, oh, oh! ¡Seguro! Segunda vez Tengo que no, tenemos un montón de años Ahora, vamos a ver muchas veces Muchas gracias ¡No me miras! Si, no te quiero, no te quiero ¡No me milenio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!